A continuación en esta edición de Noticiero Metro, descubre qué es lo más reciente en el tema de la marihuana. Pero antes, entérate cómo afectaron las lluvias de los últimos días a los residentes de Colorado. Esto y muchísimo más a continuación. Bienvenidos a esta edición de Noticiero Metro. Les saluda Karen Vega y Leah Rafe Lab. La Universidad de Metro quiere construir un nuevo edificio de ciencias, tecnología, matemáticas y ingeniería, en el que el presupuesto sería 50 millones de dólares, el cual sería la casa principal del programa ganador aeroespacial de la universidad. La nueva estructura está proyectada a medir 143 mil metros cuadrados y estará enfrente del edificio de Student Success. Los fundadores de la escuela esperan dividir el coste entre Metro, asociaciones privadas y el Estado. Aunque los estudiantes indocumentados en Colorado ahora tienen más opciones de educación superior, continúan escogiendo a la Universidad Metropolitana de Denver como su escuela de preferencia. De los 500 estudiantes elegibles para la matrícula estatal bajo la ley Colorado Asset, más de dos tercios están inscritos en MSU Denver. Este número representa estudiantes nuevos y los que se inscribieron de nuevo. Colorado es uno de los estados más saludables del país y el ejercicio está aquí para quedarse en Metro. El Centro de Salud de Auraria promueve estados de vida saludables aquí en el campus. Ofrecen clases, programas y actividades para estudiantes ocupados. La experiencia de la mente y el cuerpo es una buena opción para el personal y los estudiantes que les gusta el gimnasio, zumba, yoga y otros tipos de danzas. El Centro de Salud de la Bienvenida a los estudiantes con un ambiente más alegre. La lluvia de los últimos días no solo ha causado varias inundaciones alrededor del Estado, sino que también al menos tres personas han perdido la vida. Es por eso que el arzobispo de Denver, Samuel Aquila, está pidiendo a los fieles católicos que oren por las familias afectadas. También agregó que a través de las parroquias locales en las zonas afectadas, caridades católicas están dispuestas a ayudar a los necesitados. No cabe duda que esta masiva tormenta ha causado desastres por donde quiera. Sí, es una tristeza, pero qué bueno que la iglesia está ayudando. Ajá, efectivamente. Y bueno, hablando del clima, Cintia Maldonado ahora nos informará si aún vamos a necesitar nuestro paraguas este fin de semana. ¿Cintia? Así es, chicas. La tormenta de lluvia aún no ha llegado a su final, pero no pasará de este fin de semana. Como podemos ver, a través de ciudad en ciudad, las temperaturas no han cambiado gráficamente. Si podemos ver a lo que es el norte, al oeste y al sur, las temperaturas están con máximas de los 70 y mínimas en los 50. Pero si vamos hacia el oeste, en lo que es la mar, la temperatura está en los 80, al igual que mínimas en los 50. Ahora, hacia el domingo, podemos ver que las temperaturas no cambiaron drásticamente. Podemos ver que lo que es la zona metropolitana, las temperaturas están en los 60, pero regresando a la mar, la temperatura bajó de los 80 a los 74. Ahora, para nuestro pronóstico de cinco días, podemos ver que el lunes estará con poca nublosidad por la mañana y por la media tarde saldrá el sol. No hay ninguna seña de que llegue otra tormenta de lluvia. Martes y miércoles estará mayormente soleado. Jueves estará predominantemente despejado, al igual que el viernes con temperatura de 76 y mínima de 56. Bueno, y ya para finalizar el segmento del clima, les informo que el primer día del otoño es el 22 de septiembre. Así que hay que disfrutar nuestros últimos días de calor, porque llegando el otoño, a la vuelta a la esquina, está el invierno. Es todo para su noticiero Metro, les informó Cintia Maldonado. No se vayan, que regresamos después de esta pausa. No se vayan, que regresamos después de esta pausa. No se vayan, que regresamos después de esta pausa. Música de los efectos de fumar marihuana sintética. Al menos 75 personas que han fumado esta droga han sido atendidos en varios hospitales del Airea Metropolitana a causa de la enfermedad en las últimas dos semanas. Los investigadores están tratando de determinar si alguien ha muerto a causa de la sustancia en cuestión. Los síntomas incluyen episodios psicóticos, convulsiones, dificultad para respirar, náuseas y vómitos. Durante el primer mes de la verificación de antecedentes sobre las ventas de armas de fuego en el estado, al menos 10 personas han sido rechazadas debido a sus antecedentes penales. Las estadísticas publicadas por parte de la Oficina de Investigación de Colorado muestran que estos rechazos se dieron en el mes de julio, que fue el primer mes en el que la verificación de antecedentes entró en vigor. Un total de 561 personas solicitaron dicha verificación. Legisladores demócratas del estado aprobaron la verificación de antecedentes en respuesta a los tiroteos en masa ocurridos el año pasado. Pasando a otras noticias, funcionarios de salud confirmaron el primer caso mortal de virus nilo occidental en el área metropolitana de Denver y el segundo en el estado. Se trata de un hombre de 53 años de edad, residente del condado Adams. En total, 96 casos humanos del virus del nilo occidental han sido reportados en el estado en lo que va del año. Un niño de un pequeño poblado del estado de Chihuahua, conocido como Ignacio Allende, municipio de Ignacio Zaragoza, está haciendo historia en la Academia Kids México. A sus cortos 12 años de edad, Eddie Valenzuela demuestra un gran talento vocal al interpretar canciones rancheras, pop y baladas, entre otras. Tú puedes seguir sus presentaciones cada sábado o domingo y apoyarlo en las redes sociales. ¡Qué fascinante que de tan corta edad ya tiene tantos talentos! Así es, y pues es paisano de nosotros de Chihuahua, así es que hay que apoyarlo. Y tú también, Lía, porque tú viviste en Chihuahua por un año. Sí, claro. Mucha suerte al niño. Así es. Y bueno, es así como finalizamos esta edición de Noticiero Metro. De parte de Lía Rayfab, Cinta Maldonado y todo el equipo de producción, les agradecemos su sintonía y recuerden de visitarnos en metreport.org o en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!